Noticieros, Rancherita del Aire. Este jueves se instaló la última brigada Correcaminos para la aplicación de segundas dosis de la vacuna anticovid de Pfizer-BioNTech a menores de entre 15 y 17 años en Piedras Negras. Así lo dio a conocer la servidora de la Nación, Diana Araceli López Castorena. ¿Hay algunos que no pudieron venir ayer y están llegando hoy? Sí, hay algunos jóvenes que no acudieron a su vacuna el día de ayer, que les tocaba, y están viniendo el día de hoy a vacunarse. ¿Es el último día? ¿No se va a poder vacunar mañana? Mañana van a ser rezagados, mañana no se vacunan. ¿Y esto es porque el biológico no es el mismo? Exactamente, o sea, el biológico no va a ser el mismo, por eso estamos programando el día de ayer y el día de hoy para vacunarlos a ellos, que viene siendo la Pfizer. ¿Cuántas dosis tratan hoy? Dos mil cuatro, son destinadas para el día de hoy. ¿Es el número que tenían más o menos de menores que faltaban aún? Así es, o sea, eran la cantidad que teníamos en el padrón de los que faltaban de venir a vacunarse. Noticieros, Rancherita del Aire.